hola amigos siempre para arriba ya sabéis que el que viene al aviario javier pérez se lo lleva calentito hay que venir para jumilla para llevarse el almanaque que no va para ningún lado hay que venir a poner te das cuenta te das cuenta esto va por pmr va por juan carlos nietos va por jesús que le pilla un lado un paso chicos ya sabéis el que quiera un maná que se acerque calentito bueno chavales que tengáis algo los reyes por si alguien no lo sabe ella mira yo soy yo soy la nida hola amigos bueno venga despedimos venga venga adiós hola buenos días hoy estamos al 4 de enero y vamos a enviar en sesión nuestros últimos tres los tres del año vale la temporada vale este envío es un poco especial vale os voy a decir por qué bueno porque esta mujer se puso en contacto conmigo que a su marido le hacía mucha ilusión sí que es verdad que he tenido que deshacer una pareja pero bueno esta función trata de eso de la gente que ves que le hace mucha ilusión tus vídeos tus pájaros y nada y haciendo un pequeño esfuerzo creo que a todo el mundo se le puede dar una alegría entonces vamos a ello vamos a ver como veis ya tenemos aquí preparado brócoli nombre ya lo tenemos todo y aquí tenemos los tres pajaritos que van a viajar para el amor vale vamos a cogerlos y los echamos vale ahí los tenemos vale bueno pues nada vamos a ello tenemos que viajar ahora y y y y y